Buenas. Buenas tardes. 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 iniciamos en cinco minutos Gracias por ver el video 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 Buenas noches Efectivamente Ok Efecto 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 Gracias. 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 Bien, buenas noches. Las disculpas. Avanzamos con esas dos preguntas por ahí que les acabo de hacer. La primera decíamos, ¿qué son las páginas pilares? Vi algunos que me pusieron ahí, listo. Veamos quién tiene la respuesta a esta primera pregunta. Dígame, Mayra. Dice que es una página pilares, un centro base de información sobre la que se construyen las páginas clúster. Dice que proporciona una visión general sobre el tema, no obstante deja una puerta abierta a una cobertura más detallada en otras páginas clúster que se centra normalmente en un aspecto particular del tema, con frecuencia en una palabra clave. Ahí estamos bien. ¿Alguien encontró algo adicional o diferente a lo de Mayra? Es el concepto de Ranked Brain. Ok, dígame. Dice que constituye por definición... No, va. Perdón. Dice, constituye por definición un sistema de inteligencia artificial débil que se apoya en técnicas propias del aprendizaje automático y colabora en la interpretación de las consultas de los usuarios con el algoritmo de búsqueda de Google. Perdón, gracias. ¿Alguien más? Yo, una más sencilla. Dice que es una página integral de recursos que abarca un tema en profundidad. Excelente, gracias, Jorge. Eso es de Página Pilar. Sí. Perfecto. Otro concepto que tengamos de la palabra que les escribí. Bien. Arrancamos entonces. Entonces, fíjese que estas dos palabras que les puse ahí, o las dos preguntas que les hice, fue con el siguiente objetivo. Primero, hemos estado hablando de los blogs, hemos estado hablando de las landing pages, hemos estado hablando de las páginas web, etc. Hemos estado hablando de todo esto. Ahora bien, ya hablamos de todo, ya creemos que sí reconocemos la importancia de una página. Página, permítanme, y aquí viene el punto donde vamos a entrar de lleno. ¿Cómo crear conjuntos de temas y páginas pilares? Entonces, lo que ustedes decían es, la página pilar es el centro de donde se va a desprender toda la demás información. Si esto es así, cabe la siguiente pregunta. ¿Por qué son importantes los conjuntos de temas? En los motores de búsqueda tienen que mejorar la forma de organizar el contenido y destacar lo que consideran que necesita el usuario. El motor de búsqueda, obviamente, cuando usted escribe una palabra, entiéndase motor de búsqueda, puede ser Google, puede ser Yahoo, puede ser Opera, puede ser Mozilla, puede ser Bing, puede ser etc. Todos esos motores de búsqueda, ellos vienen y organizan por conjunto de temas a través de la siguiente palabra que dejé que investigaran. Al hacer esto, se hace una actualización del algoritmo. Y en la actualización del algoritmo, primero, se centra en analizar frases. Esto es lo primero. El algoritmo viene y está analizando las diferentes frases que las personas están buscando. Al analizar las frases que las personas buscan, obviamente, no es una consulta específica, sino que es una consulta que va en la línea. Permítanme. Es una consulta que va en la línea de la generalidad. ¿Por qué digo de la generalidad? Porque nos dice lo siguiente. Por ejemplo, los colibrí son paquetes. Colibrí es la palabra que está por ahí en inglés. Los colibrí son paquetes de energía ilimitada que recuerdan cada flor que han visitado. Si usted ha tenido la oportunidad de ver al colibrí, el colibrí no repite la flor. Puede haber X cantidad de flores y el colibrí no le va a repetir ninguna flor para extraer el néctar. Sino que el colibrí va y simplemente recordando lo que ya investigó. Perdón, la flor que extrajo el néctar. En este caso, por ejemplo, cuando usted ya buscó una palabra, cuando usted ya buscó alguna información y usted le ha dado clic de qué color le aparece en el buscador. Algunas veces aparece subrayado, en otras ocasiones aparece como un color más, como lila. Como un color lila. Perfecto. Veamos algo en este momento. Permítanme. Y lo vamos a comprobar. Déjenme un minutito por acá. Creo que vemos la pantalla, ¿verdad? Y buscamos, por ejemplo, Insafor. Si usted observa, automáticamente se hace un complemento de la búsqueda. Insafor, búsqueda. Permítanme. Insafor. Reanudar la exploración que yo he estado haciendo anteriormente. Si lo quiero buscar como Insafor a través de la búsqueda de Google. Si quiero irme a Insafor cursos. Si quiero irme a Insafor inglés. Insafor San Bartolo, etc. Por ejemplo, en este caso, yo simplemente le voy a poner Insafor y le voy a dar Enter. Al momento que yo hago esto, automáticamente me lo despliega. Yo le doy clic acá donde dice Insafor, Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. Y, obvio, él carga la página. Al momento que él ha cargado la página, tuvo que haber sucedido lo que acaban de expresar. Que el color cambió. No sé si lo logramos distinguir. Que el color... Perdón. Voy otra vez al inicio. Y lo vuelvo a buscar. Si usted observa. No sé si se logra distinguir bien. El color ha cambiado. Ya no está en el color azul que estaba. Sino que está en un color... Tipo morado. Morado azul, diría. Alguien y ha cambiado el color. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el motor de búsqueda ya lo reconoce al estilo colibrí. Ya está reconociendo que usted y yo hemos buscado... Esta... Esta palabra. En este caso, esta empresa. Recuerdan cada flor que han visitado. Hacen las cosas y lo hacen rápido. El colibrí es el animalito... Que tiene mayor velocidad en su aleteo. A tal grado que el colibrí... Aletea tan rápido... Que usted y yo no sé si alcanza a ver... En este momento, por ejemplo... Cómo se están moviendo mis dedos. Y no sé si lo ve algo pixeleado. ¿Sí? Y se ve así porque en esa velocidad... Va el colibrí moviendo sus alas. Esto significa, de igual manera... Que el motor de búsqueda que usted y yo estemos utilizando... Nos permite llegar más rápido a lo que ya habíamos buscado. Por ejemplo... Hemos escuchado de la memoria caché. ¿Cuántos le borran la memoria caché a su dispositivo? ¿Sabía usted que al borrarle la memoria caché a su dispositivo... Está provocando que en la siguiente búsqueda... Le gaste más datos? ¿Por qué se hace? Yo no lo hice. Ok, ya. ¿Por qué borramos la memoria caché? Porque nos dice... ¿Deseas liberar espacio? Borra la memoria caché. Y lo hacemos. Pero esta liberación de espacio... También nos lleva al punto de que cuando volvemos a cargar una página... Se tarde más. Por eso la recomendación... Informática gratis... Por el mismo curso de Inbound Marketing... Por eso se recomienda... Que cuando vayamos a borrar la memoria caché... Borremos de sitios específicos. Sitios que no estamos utilizando con frecuencia... Para que no haya ningún inconveniente. Por lo tanto... Será el siguiente panorama. En marketing... Nuestro objetivo es emular a las criaturas radiantes... Siendo rápidos, brillantes, inteligentes... Juguetones e ingeniosos. Manejar su negocio es su especialidad. La comercialización es nuestra. Esto es lo que nos ofrece el algoritmo... Informático. Usted maneja su negocio como su especialidad. Pero la comercialización a través del algoritmo... Lo va a hacer automáticamente... La empresa... Google... La empresa... Facebook... Etcétera. Donde está comercializando... A través... De los algoritmos. Y aquí viene la actualización del algoritmo. Cuenta con un sistema de autoaprendizaje evolutivo. Es decir... Su funcionamiento mejora por ensayo... Y error... Perfeccionando su capacidad de respuesta... Cada vez que alguien realice... Nuevas búsquedas. Se fijó... Todas las opciones que me apareció de Insafon. Eso significa que él va mejorando... Las opciones de respuesta. Dependiendo 100% de las búsquedas que estamos realizando. Este algoritmo es capaz de comprender preguntas... Expresiones o grupos de palabras... Que en el pasado hubiesen sido casi imposibles de interpretar. Por ejemplo... Otro elemento que yo le pudiera mencionar... Que tiene que ver con los algoritmos... Y que tiene que ver con el proceso... No sé si me lo va a permitir... Lo que voy a intentar enseñarles... En este momento... Y que tiene que ver con todo este proceso... Es... Lo siguiente... Antes... 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 Existían programas... Especializados... Para que usted... Fuera... Escribiendo... Escribiendo... Escribiendo en la computadora... Ahora... Tenemos la ventaja... Que nos puede estar escribiendo... Obvio, hay errores ahí, ¿verdad? Porque hay palabras que no reconoce... Y él va escribiendo... Y puede ir haciendo la traducción... De una vez... ¿Podemos cambiar el idioma? Sí... En este caso, por ejemplo... Si usted observa... Ya es más... Entendible... Y con mayor exactitud... Se puede ir escribiendo... Si usted empieza a hablar... Desde donde usted se encuentra... Automáticamente... El programa... Empieza a reconocerlo... Y es un programa básico de Word... Y va escribiendo... Según lo que usted vaya a dictar... No esencialmente... Debe reconocer la voz... De una sola persona... Sino que reconoce la voz... De quien esté hablando... En ese momento... Este ejemplo... Que le acabo de mostrar... Es un ejemplo básico... Pero que me lleva... Al factor del algoritmo... Y autoaprendizaje... Si usted vio... Él iba corrigiendo aún las palabras... Él iba poniéndole la tilde... Si necesitaba tilde... Él iba haciendo toda la información... Esto significa que... El algoritmo... Está aprendiendo... Lo que usted y yo... Le vayamos... Enseñando... Espero que hayan visto las películas... Que le recomendé... Si usted ya vio las películas... Que le recomendé... Hoy le voy a dejar... Otra adicional... Ya vamos a hablar de esas películas... Hoy le voy a dejar... Otra... Adicional... Y es... Soy... Yo Robot... Yo Robot... Se llama la película... La que le estoy recomendando es... Yo Robot... Y la otra que le recomiendo... Es la película de Chappie... Yo Robot... Y Chappie... Se acordó de alguien... Mayra... ¿De algo? Díganos... Si es que me gustó esa película de Chappie... Me encantó... Ok... No... No vamos a hacer spoiler... Pero... Le recomiendo que las vea las dos... Porque estas dos películas... Nos hablan muchísimo de este... Algoritmo... De la actualización... De cómo es capaz de comprender las preguntas... Cómo puede... Hacer... Expresiones o grupos de palabras... Que en el pasado... Como dice acá... Hubiese sido imposible... Hoy ellos lo interpretan perfectamente... Y entre ellos... Por ejemplo... Creo que ya algunos de ustedes... Han utilizado esta plataforma... Creo que así se escribe... ¿Cuántos la han utilizado? ¿Alguno? ¿Ninguno la ha utilizado? Hola... Fíjense que yo he utilizado... Pero el de... Ah... Creo que hay uno... No... Que sea la que se llama Mónica... Pero igual... En la versión gratuita... Ok... Gracias... Es similar a esta... Sí... Es igual... O sea... Uno genera algún tipo de pregunta... Y ella le... Le... Este... Brinda la información... Ok... Muchas gracias... Fíjese que con los... Estudiantes... Yo hacía una broma... Y le decía yo... Algo básico... Simplemente usted le habla... A través de su Android... Cuéntame un chiste... Perdón... Está fallando... Muy bien... Aquí va un chiste... ¿Cómo se pescan los postres? Con caña de azúcar... No sé si lo escucharon... A lo lejos... Ok... Bueno... Por ejemplo... Usted empieza a hacerle preguntas a Google... Y Google le va respondiendo... En este sentido... Vamos... La... Gracias... Ya la integró... Canva ya... Ya integró... La inteligencia artificial... Entonces... En este sentido... Es que vamos... En la línea... De que hoy va todo a través... De la inteligencia... Artificial... La inteligencia artificial... Nos permite... Que obviamente... Usted y yo... Estemos haciendo diseños... Estemos creando productos... Estemos haciendo preguntas... Y llegando con mayor exactitud... A nuestro lugar... De destino... Y en Inbound Marketing... Necesitamos hacer... Uso... De la inteligencia... Artificial... Por lo tanto... Estos cambios... Aumentan... La visibilidad... A los profesionales... Del marketing... De contenidos... ¿Por qué aumenta... La visibilidad? Porque genera... Una experiencia útil... Y positiva... Para las personas... Y para los motores... De búsqueda... Y en esta experiencia... Positiva... Que se va obteniendo... Es a través... Del mismo algoritmo... Que nos permite... Irnos desarrollando... De mejor manera... Tres... Conjuntos de contenidos... Relevantes... Para una audiencia... En particular... Que lleven al pilar... Del contenido... Usted ofrece... Mil productos... Pero dentro de esos mil productos... Hay un producto... Que es ícono... Y ese producto ícono... Es al cual... Usted y yo queremos... Que el comprador llegue... Y obviamente... Todos esos productos... Adicionales... Solamente son... El adorno... Del producto pilar... Que estamos teniendo... Pilar de contenido... Una página web... Que profundiza... Acerca de un tema... Amplio... Y a la que se llega... A partir de un conjunto... De temas... Relacionados... Es ahí... Donde... Se puede hacer... La siguiente pregunta... ¿Cómo crear un conjunto... Eficaz? ¿Cómo crear un conjunto... De temas eficaz? Primero... Elija un tema... Principal... General... De dos... O tres... Palabras... ¿Por qué se recomienda... Que sea un tema así... Dos o tres palabras? ¿Por qué es lo que va a causar... Más impacto? Por ejemplo... ¿Cuántos se recuerdan... De los siguientes... Eslogan... Bajo el techo rojo... Solo las mejores pizzas... ¿Qué empresa es? Pixar... Gracias... Siguiente... Lo llevo dentro... Ni idea... Ese fue de antaño... Ese lo llevo dentro... Es de un pollo... Que es guatemalteco... No salvadoreño... Pero... Que se puso muy de moda... Porque... Se decía eso... Lo llevo dentro... ¿En qué sentido? En que ya se lo habían comido... ¿Verdad? No llegaba... Ni para llevar... Entonces... En este sentido... Dos o tres palabras... Son las que necesitamos... Para recordar... O hacer más bien... Que nuestro consumidor... Nuestro comprador... Nos recuerde... Y esto nos permite... Que lleguemos a una... Calificación... De prospectos... Y la calificación... De prospectos... Nos va a llevar... A elementos... Primordiales... Para poder... Venderles... Nuestro producto... O nuestro servicio... Identifique... El conjunto de temas... Aunque incluya... Varios sub temas... Relevantes... El tema principal... Y lleva... Sub temas... Por ejemplo... Esto nos lleva... A la calificación... De prospectos... ¿Qué es un prospecto... Calificado? El prospecto... El prospecto... Calificado... Es aquel... Que ya pasó... Por todo el proceso... O por todo el recorrido... De compra... Se recuerdan de él... Verdad... Eran tres elementos... ¿Alguien me ayuda... Diciéndomelo porfa? Son tres elementos... Revisa sus apuntes... O su... El recorrido... ¿Alguien se recuerda? Ninguno... ¿Fue de las primeras clases? ¿Alguien se recuerda... De ese recorrido? No... Bien... Solamente... Para recordar... Un poquito... Hoy sí... Reconocimiento... Consideración... Y toma... De decisiones... En este punto... Del reconocimiento... Consideración... Y toma de decisiones... Es lo que acabamos... De estar... Viendo... Un prospecto... Calificado... Es aquel... Es aquel... Que ya pasó... Por los dos primeros pasos... Por el primer paso... Del reconocimiento... El segundo paso... De la consideración... Y en el paso de la consideración... Obviamente... Él ya está calificado... Para poder ser... Un posible... Comprador... Sería lo ideal... ¿Verdad? Pero... Mientras... Eso sucede... Y por eso está... En el punto negro... Mientras... Eso sucede... Lo primero que él debe hacer... Es... Hacer un marco de calificación... Por ejemplo... ¿Cuál sería nuestro marco de calificación? El marco de calificación... Para nosotros... Pudiera servir... Perfectamente... De la siguiente manera... Cuando usted... Y yo... Venimos... Y creamos... Nuestro Buyer Persona... Y el Buyer Persona... Nos lleva... Al elemento... Que tiene que ver... Con qué es lo que están buscando... Nuestros... Compradores... Qué es lo que está buscando... Nuestro prospecto... Y de esta manera... Irlo... Calificando... De esta manera... Ir viendo... Cuál es todo el marco... De referencia... Después del marco de referencia... Nos lleva a la calificación... Del prospecto... Puede ser una calificación... Del 1 al 10... Donde usted dice... Ah... En el caso de este prospecto... Ellos... Sí van a comprar... Y van a comprar... Porque cumplió con este... Con este... Con este... Y con este... Requisito... Y por lo tanto... Ellos... Son un prospecto de compra... Y llegamos... Al otro elemento... ¿Qué significa BAN? Es un acrónimo... De presupuesto... Autoridad... Necesidad... Y plazo de compra... Lo primero que necesitamos... Es ver... Si el presupuesto... Del prospecto... Se adecua... Al precio... Que nosotros... Estamos vendiendo... Nuestro producto... O servicio... Si esto se adecua... Viene el prospecto... Y dice... Ok... Quiero saber... Si usted tiene la autoridad... En el tema... Para poder... Hablar del mismo... Y poder comprar... Y es ahí donde usted y yo... Vamos demostrando... A través de la página Pilar... Es donde usted y yo... Vamos demostrando... A través de los otros elementos... De que tenemos la autoridad... Para estar hablando... Del tema A... Del tema B... O del tema C... Y esto nos lleva... A su vez... La satisfacción... De la necesidad... Del prospecto... Cuando estamos satisfaciendo... La necesidad... El prospecto B... Si es necesidad prioritaria... Y dice... Necesito comprar en este momento... O si es una necesidad secundaria... Y establece un plazo de compra... Donde dice... No, lo voy a pensar más... Voy a comprar posteriormente... Pero... ¿De qué va a depender eso? Va a depender... 100%... De la necesidad... Si es prioritaria... O no... Para que él... O ella... Nos adquiera el producto... O servicio... Eso significa... Banco... Significa... Repito... Presupuesto... Autoridad... Necesidad... Y plazo de compra... Ahora... Viendo esos cuatro elementos... Llegamos al punto... ¿Por qué podemos descalificar? Y descalificar un prospecto... No es malo... Podemos llegar al punto... Donde decimos... Por ejemplo... Yo soy... Agente de bienes raíces... Y le hago la pregunta... Y le digo a usted... Mire... Y... La propiedad que anda buscando... ¿Cuánto tiene pensado invertir? Viene usted y me dice... No, mire Miguel... En el caso... Pues yo tengo pensado invertir... 100 mil dólares... Si yo no vendo... Propiedades de 100 mil dólares... Sino que solo vendo propiedades... Arriba de los 125 mil dólares... Ahí yo estoy descalificando al prospecto... ¿Por qué lo estoy descalificando? Porque no le van a dar el crédito... Para... Que pueda adquirir... La propiedad... Que yo estoy comprando... Y en un primer momento digo... No, lo siento mucho... Yo no tengo propiedades... De ese precio... La propiedad más barata que yo tengo es... De 125 mil dólares... Ahí ya lo descalifiqué... Pero viene el otro punto... Que nos dice... ¿Cuándo descalificar por completo? Y yo le he dicho eso a usted... Como comprador... Y usted me dice... Ah, no, no hay ningún problema... Yo voy a pedir un crédito... Por 100 mil dólares... Pero yo tengo 25 mil dólares... En efectivo... O en cuenta bancaria... Cuando usted me dice eso... Yo digo... Ah, ah... Momento... Ya no lo puedo descalificar... Bienvenido... Y hago un prospecto... Calificado... Pero si usted no tiene esos 25 mil dólares... Ni en cuenta... Ni en efectivo... Es ahí el momento justo donde digo... Lo siento... No le puedo atender... Posiblemente a futuro... Pudiera atenderle... Con un producto que se adecue... A sus necesidades... Y al presupuesto real... Que usted tiene... En este momento... Conecte... Todo mediante una serie... De enlaces... Los enlaces... Van a ser... Fundamentales... Porque estos enlaces... Me permite... Como usted ve acá... Ir calificando... A cada uno de ellos... Pero si yo llego... Hasta el punto donde digo... El prospecto ya está calificado... Y no pasé por todo el recorrido... A través de los enlaces... Lo que acabo de ir haciendo... Paso a paso... Automáticamente... Nos podemos equivocar... Y podemos estar perdiendo tiempo... De manera... Innecesaria... Por ello... Le pido de favor... Que tomemos... Muy en cuenta... El crear... Una página pilar... Paso... A paso... Como primer elemento... De la página pilar... Que usted y yo... Debemos ir creando... Paso a paso... Permítanme... Para mostrarles... Completamente esto... Lo primero que usted y yo... Debemos hacer... Es una búsqueda... En Google... Y le pongo en Google... Porque es el motor de búsqueda... Hoy por hoy... De mayor resultado... Hacemos la búsqueda... En Google... Y esta búsqueda... Nos lleva... A lo siguiente... Que es el marketing... De contenido... Para crear una página pilar... Lo primero que yo debería hacer... Es... Tener un contenido base... Que me permita... Tener el fragmento destacado... Que está respondiendo... A la pregunta... Que el usuario está haciendo... Pero en ocasiones... Vuelvo a decirlo... Usted y yo... Queremos seguir vendiendo... Desde Facebook... No está mal... Está bien... Pero hoy... En Email Marketing... Vamos a aprender... La importancia... Y estamos aprendiendo... La importancia... La importancia... De tener... Una página... Web... O una... O un blog... Donde nos lleve... A dar respuesta... A la pregunta... Que el usuario... Este haciendo... Y a través de esta respuesta... Poder... Hacer una venta... Por eso nos dice... Lo primero es... Que tengamos... El fragmento... Lo segundo... Por ejemplo... Hotspot... Ocupa el primer lugar... De la lista... De resultados... Con el mismo... Artículo... ¿Cómo es que ellos... Han logrado esto? Lo han logrado... A través... Del desarrollo... De años... Y a través... De un proceso... De inversión... Y a través... De todas las... De todos los blogs... Que usted y yo... Vamos creando... En la página... Y le vamos dando... Mayor... Relevancia... A ellos... Preguntas... O comentarios... Que tengamos hasta acá... ¿Estamos bien? Ok... Entonces... Primer elemento... Dijimos... Buscar... En el... Valga la redundancia... En el buscador... Algo que tenga que ver... Con nuestra empresa... Si no encontramos nada de eso... Podemos ser los primeros... En llegar... Tu objetivo es que tu contenido... Aparezca... En el fragmento destacado... Y primero... En los resultados... Si usted y yo logramos eso... Estamos obteniendo... Un beneficio... Increíble... Porque vamos a tener... Mayor búsqueda... Y vamos a poder... Desempeñarnos... Y vender más... Cree formas de navegar... Por el contenido... Lo que mencionábamos... En el caso de... El blog... Donde nos aparece acá... En la parte izquierda... Todas las redes... A las cuales me puedo conectar... Y estos son los enlaces... Otro... Por ejemplo... Acá dice... Siete elementos básicos... De diseño gráfico... Y me aparece... Uno por uno... Al darle clic... A cada uno... Se va a ir desplegando... Y me va a redireccionar... A través del hipervínculo... Que se vaya creando... Y por eso nos dice... Que lo ideal es tener... Un índice... Para navegar... Por el contenido... Porque nos permite... Que el usuario... Navegue de manera más rápida... Y por lo tanto... Podamos obtener... Más beneficios... Al momento de estar... Realizando... La oferta... La promoción... De nuestros productos... O nuestros servicios... Nuevamente... ¿Alguna pregunta que tengamos? ¿Estamos bien? Ok... Agradezco... Que usted se conecte el día lunes... Gracias por el esfuerzo adicional... Que usted... Ha hecho este día... Nos vemos el día de mañana... Adiós mediante... Cuídense... Feliz noche... Gracias... Buenas noches licenciado... Gracias licenciado... Feliz noche para todos... Feliz noche... Buenas noches... Buenas noches a todos... Buenas noches a todos... Gracias... Buenas noches a todos... Buenas noches a todos...